Iliatenco, un lugar sin igual. Ven, atrévete, conoce y descubre lo maravilloso de cada rincón que nos regala la naturaleza. Sus árboles, su café, su fruta, sus aguas de la majestuosa cascada. Esto y más es Iliatenco. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día en Iliatenco. Les vamos a presentar a Moisés Sebas. Mi nombre es Osmar y bienvenidos a un nuevo video. Pasó un largo tiempo desde que salimos de Tlapa, pero valió la pena. Ahorita ya nos encontramos en las cabañas. La golondrina tiene el nombre. El señor nos encontramos con un día que nos especificó que cada una de las cabañas tiene un costo de 450 y 500 pesos por el cuadro. que está hecha de adobe, lo más utilizado de la región de la montaña y construcción, Iliatenco. Es un lugar muy fresco por sus árboles. Es un lugar en donde la naturaleza se presta para que tú puedas relajarte. a la vista, la tarzada, de cómo el agua está cayendo y de cómo tus oídos se deleitan de toda esta maravilla, de esta naturaleza. Esto es Iliatenco, la cual tú puedes venir y consumir de sus productos que aquí, en esta región, se cosechan. Como el cual estábamos observando que hay muchos cafetales y el café es muy típico de esta región. Muy sabroso. Conocido a nivel de la república y puede que, y sobre todo a nivel mundial. Nos encontramos con Luis Simón, llamado Luis Simón Rojas, lo invitamos a pasar, que tome asiento para que le hagamos unas preguntas. Saluda al público. Estamos viendo desde muy lejos. ¿Desde cuándo trabaja aquí? Ahorita llevo dos años y medio. Porque cada tres años yo también alquimpe, así que a veces no nos entramos. Pero entonces, así haces algo limpieza cuando venga un hospital. Es para que no quede mal efecto, para que no se... Se cae. A veces hay baristas que están calizados, están limpias, para que no... Si no hay más que no queden los visitantes, bienvenidos también en diferentes lugares. Sí, amigos. Esto es muy recomendado. Y nos estaba comentando el amigo Luis. De aquí es muy seguro pasar la noche. No hay delincuencia. Está muy bien resguardado por el amigo Simón. Y pues, como observamos, esta maravillosa naturaleza. Vamos a la siguiente cabaña. A ver qué tal les parece. A ver qué tal les parece. Bueno, amigos. Nos encontramos nuevamente aquí en donde... En el fogatero. En el fogatero. Sí. En donde todos pueden venir. A convivir. A convivir, a comer una carnita sata. Sentarse en esta forma. Por eso está curviado. Para que los amigos se sientan a necesitar una fogata. Cuentos, historias que tenga uno o anécdotas que tenga uno que contarte. Desestresarse. Comunicarte con tu familia. Aquí es el mejor lugar. Y aquí también se puede mirar la cascada. Ver toda la naturaleza. Refrescarte. Hay un poco de agua aquí. Para lavarte las manos. Para ocuparlas. Ensinan los derechos. Estaba comentando que por ahí nacen las golondrinas. Ahí nacen las golondrinas. Son cantidades. Va y viene. Y son animales grandes. Tienen sus espejos blancos. Ahí nacen. Ya, por eso todos los visitantes los traigo para que lo vean. Porque no lo vean por su nombre. Pero no lo conocen. Pero... Vamos a la siguiente cabaña. Aquí nos encontramos nuevamente grabando en otra cabaña. Y en esta cabaña está más hermosa. Y me da presentación al frente del agua. Todo eso es lo que... Hay una referencia de... En caso de las herramientas de los dos modelos. Aquí es como puedes despertarte de tu cama. Abrir las ventanas. Y observar la cascada. O puedes también venirte aquí donde es la sala. Igual estar tomando tu cafecito. Y estar observando la cascada que se ve tan hermosa. Aquí es cuando tú de plano quieras un reposo. Y estar descansando de toda la que creo de la ciudad. Ahora imagínate despertar en la mañana. Y cuando te levantes. Despiertas viendo la cascada. Imagínate. No hay mejor vista. En la vida que esto. ¿Y por eso? Es que Don Simón les dé una rebaja. Si dicen que lo vieron acá. Dicen que habrá una rebaja. No, no es cierto. Es más deben de dejar propina también. Al amigo Simón. Que no está padre. Los baños. Los baños también. Es de... Estas son las regaderas. No. Estas son las regaderas. Ah, las regaderas. Están bien hechas. Bueno amigos. Aquí nos encontramos nuevamente. Aquí en el lugar donde Don Luis dice que es un restaurante. Pedimos amigo Luis. ¿Te gusta algo que quiera decirle a la gente? Pues bienvenidos. Que vinieran ustedes por la impresión de... De la publicación. Porque esa es la única en la que nos hace falta. Es fácil de llegar. Ustedes no se preocupen. Igual como dicen preguntando. Se llega a Roma. Pero pues igual. Es muy fácil llegar. ¿Cuánto tiempo? Pues como 10 minutos. 20 minutos. Es lo máximo. Bueno amigos. La verdad. Espero les haya gustado el contenido. Y pues. Bienvenidos sean a este nuevo canal. Espero que se suscriban. Den like. Compartan. Y nos apoyen. Compartiendo nuestros videos. Haciéndonos publicidad. Porque la mejor publicidad son ustedes amigos. Ustedes su boca tienen que salir. Que lo vieron aquí. Y claro. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir haciendo más videos. Y nos despedimos. Y este video no hubiera sido posible. Gracias al amigo Moisés. Que nos patrocinó el viaje. Óptica de Roy. Se encuentran en la avenida de Royco Colegio Militar. Frente al Hospital General. Nos despedimos amigos. Un saludo. Así es. Hasta luego. Adiós. Saludos. 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 Saludos.